Música ¿Cómo el Señor se adormenta durante una tempesta? No sé si es que el Señor se adormenta durante una tempesta. No sé si es que el Señor se adormenta durante una tempesta. ¿Cómo el Señor se puede adormentar durante una tempesta? No sé si has ever experimentado una tempesta en el mar. Yo, por fortuna, no he tenido que atravesar eso. Ya, el mar, así como es, tranquilo, me parece un mar que se mueve tanto y me hace venir mal el mar, me hace girar la cabeza. Pero el hecho es que en el Evangelio, en el capítulo 4 de San Marco, si racconta como venida la sera, un día, Jesús dice a sus discípulos, pasamos a la otra riva. Y los discípulos han entrado en una barca, y Jesús entró también con ellos, y dice, y hubo una gran tempesta de vento, y las ondas se desplazaban en la barca, tanto que ahora era llena, y Jesús se estaba a popa, en el cuchillo y dormía. El Señor se adormenta, es una imagen fuerte, porque nos habla no solo de la tempesta que podemos experimentar en nuestra vida, sino de la tempesta en el lago de Tiberiade, de la tempesta concreta, y el Señor está dormiendo. Esto significa que Jesús era terriblemente tanco. Es una cosa que, de una parte, sorprende, pero, de otra parte, es muy bello, porque vemos un Jesús que es un perfect hombre y se está tanca. Tanto, tanto tanco era el Señor que se adormenta, malgrado aquellas circunstancias. Pero es una imagen que el Señor ha volido, digamos así, aprovecharse para enseñar a sus discípulos. Y que cosa ha enseñado ellos? Ha enseñado que debemos enseñar el abandono, la confianza total, la consegna completa en las manos del Padre. Si Jesús dorme, es porque no ha miedo de nada, porque se sabe que está en las manos de Dios Padre Suo. Tantas veces decimos que cuando una persona no riesce a conciliar el sonno, no sé si dice dalle tuve partes, dice, pero que hay cattiva cosciencia, no? Porque si no riesce a dormir subito significa que, no sé, si hay cualquier remorso, si hay cualquier preocupación. Y, en vez, cuando uno dorme como un bambino, dice, esto es tranquilo, ha una cosciencia tranquila. No es que sea necesariamente así, pero, como siempre, algo de verdad es. Cuando tenemos una cosciencia tranquila, cuando estamos en paz con Dios, cuando buscamos a vivir en paz con el Señor, cuando buscamos una vida completa de consegna, de abandono en las manos del Padre, entonces las tempestas de la vida, las preocupaciones, no nos tolgamos el sonno. Entonces, le peregrino al Señor que nos ayudara a vivir realmente esta consegna profunda, que nos ayudara a ser hombres que tengan una cosciencia tranquila, porque, yo diría, porque se acostan con bastante frecuencia a la confesión, soltanto así, andando a la confesión, a pedir perdón de nuestros pecados. Allora, ¿es verdad que nos consegamos al Padre? Dicamos, ecco, yo soy así, Señor, te pido perdón por las veces que he sbagliado, pero son en tus manos, y entonces vivamos tranquilos, porque sabemos que el Señor nos conoce, sabemos que hemos dicho perdón de nuestros pecados, y en definitiva, no hay nada de que podamos tener miedo, porque Dios conoce todo y estamos en sus manos. Gracias. Gracias.